Hoy no me salen las palabras, no sé, será que hoy vengo a hablarte de amor Puedes tratar de comprenderme o no, pero no cambiaré de opinión Lo que está muy claro aquí, es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada para darme amor Y no me cambies de tema, que hoy la luna llena quema, como este silencio tan incómodo Hace tiempo que me fijo, que besas tu crucifijo, si algo hay malo en las noticias Y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa la protagonista Que le suspiras al cielo como pidiendo un deseo cuando empieza a atardecer Y que te haces autofotos, colocando los morritos como si fueras un pey Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero mujer Y ahora dime lo que piensas, de lo que te he dicho amor No tienes que darle vueltas, deja que abre el corazón Lo que está muy claro aquí, es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada para darme amor Y no me cambies de tema, que hoy la luna llena quema, como este silencio tan incómodo Hace tiempo que sospecho que acomodado en tu pecho no alcanzaría la gloria Y que tienes un antojo en tu pecho no alcanzaría la gloria Y que no te gusta ver sola las películas de miedo cuando se pone a llover Y que mueves tus caderas cuando ponen en la radio, aventura o algo así Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero mujer Quiero que seas mi mosa, mi compás, mi ser, mi fusa, mi armonía más pagana Mi guión con argumento, mi cuento pero sin hadas Quiero ser el vagabundo que pasea por el mundo de la mano de su blama Hasta que sobre la piel para poder besarte el alma